Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Sola y herida, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con otra Pues conmigo, conociste el amor Sí, el amor Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Sola y herida, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con otra Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés Si yo sé que es a mí, a quien querés Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con otra Fue conmigo, conociste el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con otra No podrás ser feliz con otra